Perder a un familiar sin duda es doloroso, pero que la pérdida sea de forma violenta es aún más trágico. Ella es Dina Alcántara y hoy tiene que estar entre ajetreos en la morgue tras perder a su tía Filonila Alcántara de 45 años en un accidente de tránsito. El hecho ocurrió en la carretera panamericana a la altura del grifo Los Postes en el distrito de La Esperanza. De mi hermano, que ya lo habían llegado a mi casa, lo habían llegado ya, o sea accidentada, sí, pero lo había llegado la policía. Y después del carro no sabemos nada nosotros, cómo habrá sido, no sabemos. Al parecer la víctima se trasladaba a visitar a un familiar cuando el infortunio la encontró y fue arrollada por un vehículo aún no identificado, cuyo conductor se dio a la fuga tras el hecho. ¿Qué estaba haciendo en ese lugar la familia? No, estaba regresando a mi casa de Las Palmeras, estaba viniendo a mi casa. ¿Estaba sentada en la vereda? Bueno, hasta ahorita no sé, yo no sé nada de eso, lo que sabe es mi tía, la otra, pues yo no sé nada de ella. Los familiares piden profunda investigación del hecho para que se encuentre al culpable de tan trágica muerte. Hechos como esos hacen recordar que nuestras carreteras aún no son las más seguras y que prevenir siempre ayuda a cuidar nuestras vidas. Gracias. Gracias. Gracias.